Ya, ya, bueno, vamos a hacer pupusas, ya que un macho alfa, lomo plateado, no se queda aguantando hambre, sino de que él hace comida cuando la mujer no está, es para aquellos que dicen que un hombre no puede hacer pupusa, a veces vamos a demostrar que si se puede, y ya le veis, dándole un saludo ahí a las hermanas de la iglesia que me enseñaron a hacer pupusas, y a mi herida esposa, aquí estamos haciendo las ricas pupusas de queso, fácil, rápido y económico, una pupusa de esta vale $2.25, $2.50 aquí en Estados Unidos, y aquí uno se la puede comer por un poquito, ahí está, ahí está la pupusa, un saludo para todos aquellos que van a ver este video, Dios los bendiga a todos.